Miedo a pensar ¿Qué pasará? Cuando no haya de qué hablar Harta de ver que el mundo a mis pies Solo fue otra irrealidad Yo no nací para ver mi fin Alguien entenderá que Quiero ser libre Pisar sobre firme Me niego a ser solo Uno más que olvidará Vivir sin frisa Vivir mis días, vivir Vivir mi vida Con la música dentro de mí Vivir sin frisa Vivir mis días, vivir Vivir mi vida Con la música dentro de mí Vivir mi vida Con la música dentro de mí Aprendo a escribir Sabiendo escuchar Cada historia para amar Quiero llegar A disfrutar De mi vida en singular Voy a vivir Sueño real Para ser yo quien decida Vivir sin frisa Vivir mi vida Vivir sin frisa Vivir mis días, vivir Vivir mi vida Con la música dentro de mí Vivir sin frisa Vivir mis días, vivir Vivir mi vida Con la música dentro de mí Vivir mi vida Con la música dentro de mí Vivir sin frisa Vivir mis días, vivir Vivir mi vida Con la música dentro de mí Vivir sin frisa Vivir sin frisa Vivir mi vida Con la música dentro de mí Llevas a eso, no, no más, Dios me dará